Saludos, mi nombre es Arlene Cruz Alicea, soy cineasta y boniteña y soy parte del nuevo grupo directivo del Centro Cultural de Ay Bonito. Hoy estamos aquí para una nueva cápsula de Gente Bonita de Ay Bonito y vamos a entrevistar al artista Miguel Ángel Fernández Centeno. Miguel, gracias por aceptar la invitación a tener esta conversación. Para mí es bien especial poder como dialogar contigo, principalmente porque yo conozco tu arte desde siempre. Para mí las paredes de la oficina de mi papá estaban adornadas con tus piezas, así que es una plástica que conozco desde muy pequeña. Aparte de eso, pues toda la tradición de carteles del Festival de la Montaña, cosas relacionadas con el Hospital Menonita en casa de mi abuelo. También había un cartel que para mí era como bien emblemático de un árbol con hojas con los nombres de los empleados. Así que aparte de que nuestras familias se conocían y que te conozco, estás en mi historia, pero la cuestión de la plástica pues fue algo que siempre como me marcó. Entonces, nada, para comenzar esta conversación me gustaría que compartieras con nosotros dónde naciste, dónde te criaste, cómo fue tu infancia, ¿verdad? Por ahí, tu historia. Yo nací aquí en el pueblo de Ay Bonito. El arte va surgiendo a medida que voy creciendo y desarrollándome. Ya yo comenzaba a dibujar desde bien pequeño, a los cinco o seis años que me acuerdo. Y seguí bien entusiasmado en esa línea del arte y me gustaba también la música, pero me fui más por la plástica. Siempre peleas con mi padre y que no le gustaba mucho que yo me fuera por ese camino. Y cuando me graduó me voy a la escuela de artes plásticas, cuando termino la escuela superior. Entro a la escuela de artes plásticas. Estuve cuatro años. Luego de ahí sigo desarrollando mi talento en el área metropolitana con algunos grupos. Me mudo al viejo San Juan. Estuve viviendo unos cuantos años en el viejo San Juan. Me junté con un grupo de artistas que nos llamaban Los Abstractos. Que siempre ubican a uno en un sitio, en una posición o en algún lugar. Yo le llamo a mi arte Realismo Fantástico. Ese es el nombre que yo le doy a mi trabajo. Allí tuve varios conflictos con la idea y el concepto. Pero siempre estuve trabajando dentro de la realidad que es también fantasía. Porque la atracción es un concepto que para mí en la salte no existe. Solamente existe la realidad y esa fantasía de la creatividad. Y por ahí me fui en esa línea. Todavía sigo trabajando en eso. Regreso a Ibonito en el 1978 y montó el taller de arte Carimbo. Y comencé trabajando con la serigrafía. La serigrafía yo la comencé también cuando tenía como 18 años con Toño Martorel. Que me dio una oportunidad y estuve trabajando en el taller de Toño Martorel como aprendí. Dos meses. Sí, era algo que te quería preguntar también. ¿Qué otros artistas en cierta medida influenciaron o fueron experiencia, provocación a esa exploración tuya con el arte? En el taller de El Alacrán, que era el nombre que tenía el taller de Toño Martorel. Ahí comienza el interés en la serigrafía. Que era un tipo de arte que casi no se estaba trabajando mucho en ese tiempo. Pero sí, se estaban haciendo trabajos como Tufiño, Lorenzo Omar, Hernández y varios artistas. Julio, Julio, quien más, bueno. ¿Esto fue como en qué año para ubicarnos en tiempo? En los 70, 71, 72, 73. Sí que hay una tradición de serigrafistas de esa época bien grande, ¿no? Yo estuve con él en el 68, con Martorel. Pues voy a la escuela de arte y termino en el 72. Y sigo, no estuve trabajando directamente con la serigrafía, pero que cuando vengo a ir bonito, que regreso en el 78, ahí es que comienzo a trabajar la serigrafía y surge el taller con el nombre del taller Carimbo. Carimbo es el sello que utilizaron los españoles para marcar a los esclavos. Y yo lo tomé como ese objeto, o sea, de un sello, pero que también tiene un trasfondo. Y comienzo a trabajar la serigrafía en ese tiempo aquí. Comienzo los primeros proyectos. En ese tiempo vuelvo otra vez a recrear la sabiduría y me mudo al monte por donde estoy ahora. Y ahí sigo trabajando la serigrafía, comienzan a aparecer los trabajos, los proyectos. Y cuando se funda el Festival de la Montaña, pues yo dentro de la organización le planteé a Tony, que estaba de presidente. Tony Álvarez. Tony Álvarez, para hacer un cartel conmemorativo al Festival de la Montaña. También trabajé para el Festival de las Flores, que también diseñé unos cuantos carteles. Son como ocho años que le trabajé. Y sigo trabajando con el Centro Cultural y el Festival de la Montaña. Se realizan... Yo perdí la cuenta, yo no sé cuántos carteles se había hecho para el Festival de la Montaña. Actualmente estoy retirado. Porque el interés por la serigrafía se fue perdiendo. Y los que promovían las artes, como aquí habían varios grupos, el Hospital Menonita, estaban las cooperativas, están, porque todavía están, pero ya no lo promueven como en ese momento. La Baxter, Torrico, en Cuamo, Picú, y varios sitios de Puerto Rico que promovían las artes gráficas especialmente. Y en Puerto Rico había una tradición más o menos del trabajo gráfico y de la serigrafía, porque se movían en muchas partes de la isla. Yo trabajé para Hayuya, yo trabajé para Vieques, yo trabajé en muchos lugares de Aibonito y muchos lugares de Puerto Rico. ¿Y todos esos trabajos los hacías desde tu taller en tu casa, ahí en el monte? Sí. Sí, tenías tu espacio preparado para eso. ¿Y trabajabas solo? Sí, trabajaba solo. O sea, todas las impresiones y el procesador. Todo el tiempo, sí. Sí. Trabajé 30 años. ¿El medio de la serigrafía explica un poquito para la gente que no sepa, ¿verdad?, lo que es el medio como tal, qué es una serigrafía? La serigrafía es un proceso de impresión donde se trabaja con un marco de madera, con una tela especial, se usa mucho la seda, se usa el dacrón, ahí se sujeta una película plástica con un químico, se prepara como un esténcil, se usa un raspador, se usan tintas para papel o si es tela para tela y todo se imprime a mano. Y es un medio de impresión bien interesante y que se está perdiendo también porque... Sí, claro, la movida, toda la impresión a lo digital, ¿verdad? Sí, cuando llegan las compu, había una pelea porque yo estuve ahí en ese mismo proceso, tú sabes, cuando van, las computadoras van saliendo, llegan las impresoras y los artistas amigos míos se estaban moviendo ya en esa dirección, y yo todavía me aguantaba ahí, yo la computadora la tengo ahí pero no la voy a utilizar para eso y me mantuve haciendo el trabajo gráfico manual hasta el día que se fue dejando un poquito al lado, pero yo sé que alguien está haciendo serigrafía, no sé exactamente quiénes ahora están, pero yo sé que tiene que haber algo. Las camisetas se imprimen así como... Como una serigrafía. Es una serigrafía también. Es una serigrafía, claro. Y hay muchos grupos que tienen talleres de impresión en tela y se pintan también telas para... como banners, tú sabes, cruzacalle. Sí. Tu trabajo, cuando por ejemplo, ya a nivel conceptual, no tanto de la forma, por ejemplo, el cartel conmemorativo del festival o un trabajo para un cliente corporativo, ¿verdad? Como esas empresas que acabas de comentar. ¿Cómo se daba ese proceso de tu propuesta artística, ¿verdad? A nivel conceptual con lo que este cliente pedía o si era una propuesta que venía de ti directo. ¿Cómo se daba esa dinámica? En ese momento yo estaba trabajando mayormente con el sentido comercial. y era lo que ellos solicitaban. En el festival de la montaña también había un tema y sobre ese tema yo trabajaba. En los carteles del festival de la montaña el sentido era libre y salía de mí. El sentido de la compañía pues ya era lo que ellos querían y pedían. y pedían. En el por ejemplo en los carteles en el diseño de los carteles del del festival de la montaña si uno los ve uno detrás de otro ahí en cierta medida sigues la historia de lo que es el festival ¿no? Como que uno puede trazar un poco por dónde estábamos a nivel qué era lo que estábamos viviendo o sea de alguna manera ¿verdad? ¿en qué lugar estábamos? En el cartel del festival de la montaña mayormente era el mensaje que se iba a presentar en el festival se le dedicaban a los niños se le dedicaban al deporte se dedicaban a los grupos y en todos los carteles vas a ver eso una dedicación una dedicatoria claro algún elemento del pueblo ¿de qué manera tú piensas que el haber nacido en Ay Bonito el haberte criado en Ay Bonito influye en tu trabajo como artista o ha influido en tu trabajo como artista o sea esa base ¿cómo cómo influye en en tus propuestas? Bastante bastante cuando yo fui a la escuela de artes plásticas tenía siempre el argumento de que nosotros los que veníamos de la montaña porque a mí me decían jíbaros y yo decía pues nosotros los jíbaros somos más inteligentes que ustedes los de la ciudad porque nosotros sabemos lo que sucede en la montaña y lo que sucede en la ciudad y ustedes no saben lo que sucede en la montaña así que nosotros somos inteligentes y sí porque aquí tenían las plantas tenían el río tenían las personas el pueblo había muchos personajes con los que uno se juntaba y que tenían unas características específicas sí que es algo como bien intrínseco de lo que es vivir en un pueblo ¿no? sí y la la cercanía el abrazo de de las personas en el en el centro de la isla las montañas que son más cariñosos y hay más interacción y se y se complementan unos con otros y uno recoge mucha información bien valiosa y todo eso iba caminando dentro de uno aunque uno no lo estuviera realizando en ocasiones claro pero iba surgiendo cuando a vez que uno diseñaba que se sentaba que dibujaba ahí iba ya surgiendo todo eso además de la del asunto plástico bueno además de la serigrafía hay otros medios a nivel gráfico que tú has trabajado el dibujo mayormente que yo uso medio mixto lápiz crayón eh carboncillo tinta eso es lo más que yo uso en el en el dibujo y en la pintura el acrílico que usé mucho en 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 un corto tiempo estuve trabajando con el óleo pero el óleo es muy dañino a la salud igual que la serigrafía también pero yo me fui más por por lo el acrílico porque es más menos daño hace menos daño a a la salud del porque los artistas no duran mucho por todas esas cosas por todos los químicos y las cosas hay mucha contaminación en las en las pinturas muchos químicos como el cadmium que el mercurio y son químicos que están en casi todos los colores y especialmente en el óleo que es el más el que más contamina entonces como nosotros tocamos la pintura nos la ponemos en la cara o sin querer y tú pasas por la piel se respiran yo creo que quizás hay un balance porque tú aunque has estado expuesto a todo eso estás la mayor parte del tiempo como en espacios naturales y en contacto con la naturaleza eso me ha ayudado bastante claro porque cuando uno trabaja en un sitio encerrado especialmente con la serigrafía es mortal y además de la o sea sé que además de todo lo gráfico has tenido mucho interés por el asunto de la música ¿verdad? eres músico cuéntame un poco de esa parte la música viene ahí caminando igual el interés por la música mayormente fue la guitarra en principio lo que podía uno tener porque las familias de uno no podían proveer un piano a mí me gustaba mucho el piano pero no había forma el único piano que yo conocí en ese momento era el que tocaban en la iglesia en una casita que tenía al lado de la iglesia que había un un cura que le enseñaba a algunos de los muchachos y yo fui por allá a ver si podía pero no pude entrar y aquí en ahí bonito no se se movía mucho la música había muchos músicos pero mayormente de guitarra yo fui por la guitarra seguí trabajando con ella por mucho tiempo después me fui con el saxofón y toco el tenor y me gusta el piano y lo sigo tocando por mi cuenta cuando lo siento tengo un pianito eléctrico en casa y allí me entretengo y eso también está ligado a las artes sí y de la porque hubo momentos en que la pintura se integró a la música y a la poesía y se juntaron todos esos elementos y se presentaron en diferentes formas pues yo me acuerdo una amiga mía que que estuvo haciendo poesía y se acompañó con guitarra y todavía pues se está haciendo eso también eso es bien interesante y creo que en la cabeza del artista todas las cosas convergen como que todo es un medio alimenta al otro ¿verdad? como en cierta medida es como una conversación interna de uno como artista que sale en alguna expresión pero como que siempre está todo latiendo hay veces que yo estoy viendo un dibujo mío y lo estoy sintiendo como en música en nota sonido y entonces el color transmite un sonido también que hay que estar bien dentro del sentido de uno para uno poder absorber ese sonido que transmite el color ¿qué tú piensas que hace el arte o las expresiones culturales para la gente? o sea ¿cómo definirías digamos el arte o la cultura dentro de ¿cómo lo definirías? el arte es bien subjetivo en algunos momentos pero es bien importante porque las personas como yo que bregamos en las artes la sensitividad que tenemos y la sensibilidad y la visión traspasa las paredes los umbrales tú sabes y se se remonta en el universo y tiene la sabiduría de que una persona se 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 ve frente a frente con esa expresión y lo transforma tiene poco de psicología también tranquiliza hay personas que se se sientan frente a un paisaje en alguna galería y se transforma y es bien importante es una es una parte bien importante de las vidas de todos los seres humanos en el planeta porque si es como la lluvia el oxígeno la comida que sin eso no se puede vivir o sentir yo creo que deberíamos más abrirnos a las artes y darle más espacio yo también sé de que últimamente no no le dan mucha importancia los sistemas de gobierno tampoco le dan importancia cuando las artes se van desarrollando en en el planeta a ese nivel de eso es la pintura la escultura la pintura mural los diferentes medios el el verlo el sentirlo el olerlo pues lo que patrocinaban a los artistas por eso se van regando por el planeta porque van dándole una oportunidad pero entonces los gobiernos que son los que podrían ayudar un poco más al artista están durmiendo aquí en Puerto Rico los artistas nosotros no valemos mucho sin embargo yo pienso y en conversaciones que he tenido con gente de distintos medios que Puerto Rico es uno de los lugares donde más artistas hay porque ahí o sea mucha gente es talentosa en muchas cosas ahora mismo tú estás hablando de tu acercamiento a la plástica y de tu acercamiento a la música y así de esa misma manera hay mucha gente o sea que para ser un espacio tan pequeño geográficamente con una población bastante ¿verdad? como puntual y más ahora que ha inmigrado tanta gente por distintas razones hay muchos artistas dentro del espacio y mucha gente con mucho con mucho talento ¿no? sí sí que quizá quizá toca que nosotros mismos seamos los gestores de de caminos para para expresar y compartir nuestro arte y hacer nuestra cosa en los años 50 para acá Puerto Rico se comienza a trabajar mucho la gráfica especialmente y Puerto Rico era uno de los países en Latinoamérica donde más artistas gráficos estaban trabajando muchos de ellos fueron a enseñar a las escuelas en México y la gráfica se movió a México y Puerto Rico era el número uno en Latinoamérica en la gráfica y todavía lo sigue siendo porque están los artistas y están sus trabajos claro pero que si se ha perdido un poco el entusiasmo tal vez yo cuando menciono la cuestión del sistema es que el sistema debería de dar más oportunidades claro a los que trabajan sabiendo que hay tantas tantas personas y tanto talento porque aquí uno le da una pata un matojo y sale y sale y sale un artista sale yo estoy completamente de acuerdo un poeta sale un músico sale un cantante alguien que pinta distintas expresiones estoy bien de acuerdo pues quizás nos toca hacer la revolución del arte y que estas próximas generaciones sean capaces de abrir espacio y reclamar esos espacios y esas oportunidades como tú le llaman esas oportunidades de creación y de producción desde ese lugar artístico en México por ejemplo cuando le dieron la oportunidad a los artistas a trabajar el mural pues se desarrolla el mural a niveles de planeta bien avanzado y de momento también se detiene y ya tú no ves muchos artistas mexicanos que sean muralistas ahora el mural se está haciendo más aquí se está haciendo bastante mural utilizando agrografos utilizando brochas y paredes que le están brindando a los artistas para que hagan su arte en el mural el mural se usó mucho en México fue un tiempo bien 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 fuerte bien poderoso y la música en Puerto Rico pues como siempre la música sale por todas las esquinas por todas las esquinas literalmente y ahí bonito también ha tenido una tradición grande de músicos muchos que han estudiado otros autodidactas pero hay una tradición musical aquí en el pueblo yo también estuve estuve con un grupo que nosotros organizamos estaba Chutoro Benjamín que decían Bigogo y formamos un grupo que nos llamaron los malcriados era música de protesta en ese momento después le llamaron Nueva Trova y tuvimos un buen y en Ay Bonito había muchos grupos de música rock aquí hubo como siete o ocho grupos de música rock y participaron en festivales y se movieron por muchos sitios aquí en Puerto Rico pues yo creo que vamos a provocar otro encuentro para hablar de esa parte de la historia ¿verdad? de la historia musical de Ay Bonito y de ese trabajo de los malcriados porque creo que sería interesante tener un diálogo sobre eso principalmente en este momento ¿verdad? que también hay mucha gente manifestando su música y creando sus piezas y aquí en Ay Bonito también hay mucha gente cuando nosotros nos juntamos con el centro cultural de Ay Bonito y comenzamos a trabajar el festival de la montaña el propósito fue ese dar a conocer la cultura las artes tuvimos un encuentro porque nosotros estábamos presentando jazz presentamos rock en la tarima y hubo personas que decían pero si ese festival es de la montaña porque ustedes están presentando rock y jazz y entonces la música es universal la música es del universo la música no tiene que te planteen a ti que tú no puedes hacer eso porque eso porque es en la montaña la montaña es porque se hizo en Ay Bonito estamos en la montaña el concepto era general no presentamos salsa porque los grupos de salsa eran bien caros y no se podían costear sí pero yo creo que también en ocasiones hay una visión bastante cerrada de lo que es cultura y mucha gente lo define como dentro de lo autóctono folclórico ¿no? y cuando nos salimos de eso para mucha gente puede ser como problemático encajar la definición pero en realidad cultura es un término bien amplio ¿no? sí y como la joscón habichuela como dice esa es cultura así mismo es como yo le decía a Tony el pitojo eso es cultural el pitojo es cultural definitivamente entonces nos pasábamos peleando algunas veces él y yo en eso o sea buscando qué era cultura qué no era cultura y yo le dije mira brother cultura es todo o sea cultura es respirar o sea cultura es tirarse en una yagua por una con una guinda todo es cultura así mismo es pues yo agradezco muchísimo que nos hayas dado la oportunidad de hablar contigo y de que y que de que otra gente de que quizás gente de generaciones que están ahora ahora mismo tenemos una una alianza con los estudiantes de los grupos de avanzado de la escuela que están colaborando con el centro cultural y me parece súper chévere que conozcan tu trabajo también así que gracias por este espacio y esperamos volver a tenerte para seguir conversando y tenerte seguir teniéndote aliado del centro vale gracias a ti chau 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 Gracias por ver el video.